No reivindicaron más privilegio que el de morir para que el aire fuese más libre en las alturas y los hombres más libres. Ahora yacen con su nombre o anónimos al pie de Glier y ante la roca pura que presenció su sacrificio. Hombres de España entre los muertos de la alta Saboya, ellos lucharon por su luz visible, su solar o sus hijos, mas vosotros solo por la esperanza. La nieve, aún dura prodigiosamente viva, en el aire mismo donde morir fue un puro acto de fe o de supervivencia. ¿Quién podría decir que murieron en vano? Al cielo roto y a la tierra vacía, a los pueblos de España, a Herbás, a Mula, a todas las islas baleares, a Mendavia, Viñuelas, Ambrán, La Almunia, Terrecampe, Tembleque, devuelvo el nombre de sus hijos. Félix Belloso Colmenar, Patricio Roda, Gabriel Reines o Gaby, Victoriano Urshua, Pablo Hernández, Avelino Escudero, Paulino Fontaba, Florian Andújar, Manuel Corps, Moralera. Otros duermen tal vez bajo una cruz desnuda, lejos de su país, de su memoria, donde todos los muertos son un solo cuerpo ardiente. Carne nuestra, palabra, historia nuestra que no conocimos, sangre sonora de la libertad. ¡Gracias!